Hola a todos y a todas y bienvenidas al canal Hoy os traigo los favoritos del mes de junio Así que empezamos Os quiero enseñar el spray de belleza de Caudalie Es un spray super refrescante Es el agua de uva Y creo que luego tienen el agua de belleza O algo así La verdad es que no me queda muy claro El caso que este está super bien Ahora para el verano Refresca un montón Hace una bruma de estas continuas Super agradable Y si lo metéis en la nevera ya es alucinante Y bueno estoy tirando mucho de este tipo de sprays Tanto este de Caudalie como el de Mercadona Como tónicos Bueno un poco de todo Y al hilo de esto os quería enseñar este tónico Es bueno en realidad es una bruma Pero yo lo uso también a veces como tónico O a ratos Bueno lo utilizo de muchas maneras Es de Nauvai La marca No la había probado hasta ahora Me llamó la atención por el packaging La verdad El precio estaba muy bien Creo que eran como unos 3-4 euros Como mucho Y esta es una bruma facial energizante Bueno me está gustando un montón Mirad todo lo que he gastado ya Y el tipo de bruma también es muy agradable Pero es que me encanta Igual para meterlo en la neverita Y que luego esté fresquito También es súper agradable Y es una bruma que no sientes que te moje en exceso Entonces está muy bien para tenerla por casa Irte refrescando Y también como tónico lo estoy utilizando Y me está gustando mucho Esta es la energizante Por si no os lo he dicho Que ya no lo sé Lleva loevera, manzana, arándanos y té verde En fin Que me está gustando un montón De esta firma no conocía nada Y la verdad es que me pica ahora la curiosidad Y esta la compré en Douglas También dentro del cuidado facial Ya no sé ni siquiera si los tienen Estos son los parches para el contorno de ojos De Mercadona Me gusta tenerlos en la nevera Porque son bastante refrescantes Entonces desinflaman mucho Y ahora en verano es muy agradable de utilizar Quizá en invierno no te apetece tanto Ponerte agua y frío Pero ahora en verano sí Así que bueno Estos son los que tengo y estoy en uso Aunque ya están un poquito sequitos Tengo que hacerme con uno nuevo Decidme si habéis probado algunos O si conocéis algunos que estén bien de precio Y que tampoco sean carisísimos Y que funcionen bien Para eso, para la zona de la ojera Que me resulta ahora muy agradable en verano También os tengo que volver a enseñar Creo que ya os lo enseñé el mes pasado Pero este bálsamo labial de Laner La mascarilla de noche De labios Es una pasada Me encanta esta mascarilla Es que no tengo nada malo que deciros de ella Al contrario, que no paro de usarla Y también, aparte de la mascarilla Un producto así un poquito low cost Es este aceite de Eye Hair Revolution Y es el Testy Peach Este es el que es de melocotón Huele a melocotón Huele muy agradable Pero es aceitito Ahora mismo lo llevo Y el efecto es como un aceite Gloss Pero te hidrata el labio Me gusta muchísimo Lo estoy utilizando un montón Y es el que me suelo llevar en el neceser Este le tengo en casa Y este es el que suelo llevar en el neceser Y un producto que ya estaría Entre el maquillaje Y la rutina facial Es el agua micelar Últimamente estoy un poco perezosa Con los aceites Ya sabéis que me encantan Para desmaquillar el rostro Pero se me acabó el que más me gustaba Estoy tirando de otros Y muchas noches ya tiro de agua micelar Porque es más fresquita Tardo muy poquito Luego ya me lavo con un jabón Para el rostro Pero estoy tirando bastante agua micelar Tanto esta como la bifásica El día que llevo mucho maquillaje Utilizo la bifásica Y va fenomenal también Y la de Gamiel me gusta mucho Me gusta mucho más la de Bioderma Pero también de precios Muchísimo más alto Entonces bueno Pues esta de Garnier También me gusta un montón Voy a pasar a lo que es ya maquillaje Y también este producto Está entre medias del maquillaje Y el cuidado facial Porque es el factor de protección 50 con color de Lancome Me gusta muchísimo Es lo que llevo como base de maquillaje Luego llevo ya un poquito de bronceador y tal Pero lo uso últimamente como base Aplico luego un buen corrector Para la zona de la abjera Y algunas zonitas más Pero es lo que estoy usando muchísimo Esta Y ya de paso os enseño Que también estoy utilizando la de Clinique Esta la utilicé para mi boda Y me encanta la cobertura que tiene Cómo se adapta La estoy usando mucho Y me está encantando Es que estas dos Me gustan un montón Como preparación de la piel Estoy usando un montón este primer Lo compré hace unas semanas Os diría 15 días Algo así Y es el anti-smog primer De Belle Es de estos que tiene Cáñamo En su composición Tiene este envase Estos de cristal Luego tiene su dosificador Que está súper bien Este primer me está encantando Noto que me hidrata Pero a la vez hace que Se me adhiera muchísimo mejor La base de maquillaje O lo que quiera poner encima Pero es eso Me hidrata sin sacarme brillos Sin que sea una hidratación extrema Así que está genial Y me está gustando mucho Ahora para el verano Y lo que sí que estoy haciendo Es utilizar últimamente Bastante polvo Ahora estoy usando mucho O este mes he utilizado mucho Los de Marc Jacob Ahora ya me han llegado Los de Gucci Que ya tenéis el vídeo Y los estoy poniendo Bastante a prueba Pero estos de Marc Jacob Les he dado muchísima caña Es un polvo Que está muy muy bien Tiene aquí su gran espejo Que lo tengo súper sucio Aquí una brochita Que se guarda así Así Me encanta para viajar Para llevarlos también En el neceser Porque me parecen Unos polvos muy cómodos Para retocar Muy finitos Pero a la vez Sellan bastante en mate Más que otro tipo de polvo Acorde con el verano He vuelto a sacar Algunos iluminadores Yo soy de esas personas Que cambia de iluminador Es decir Tengo iluminadores de verano E iluminadores de invierno No sé si todo el mundo Lo tiene Pero a mí me pasa Y estoy utilizando Un montón este De Wet n Wild La verdad es que De esta firma Lo que menos me gustan Son los labiales Pero el resto de productos Que he utilizado Me han encantado Este iluminador Es una pasada De verdad que es increíble Es que O sea Es alucinante Voy a aplicar un poquito Para que lo veáis Vale Ahí veis el efecto Ese efecto como húmedo Me encanta para el verano Y más si te pones Un poquito morena Pues queda genial Y sobre todo Este lo utilizo Por el día La verdad es que no Pero por la noche Y ahora pasamos un poquito A las cosas un poco Random En la categoría De colonias Os quería enseñar Perfume colonia Os quería enseñar Este Esta colonia de Zara Es la Nude Bouquet El packaging me encanta El olor es Súper agradable Es como muy fresquito Pero a la vez Un pelín empolvado Me gusta un montón Y tengo la versión Para llevar en el bolso Que me gusta mucho Para llevártelo de viaje Porque Simplemente Tiene aquí como una bolita Y tú ya te la aplicas Donde quieres Y no tienes que estarte Llevando El frasco A todos sitios O Si te vas de viaje Pues solo llevas La talla esta chiquitita Y por último Unas cositas De Moda Y es que os quiero enseñar Estas Sandalias Son de Zara Las encontráis ahora en la web Bueno Las tengo ya un poquito Usaditas Me las estoy poniendo un montón Y todavía las tenéis en la web Son de un estilo particular Y os tiene que gustar Pues eso La perla y tal Pero a mí En lo personal Me encanta Creo que no las han puesto De rebajas Pero bueno Son de piel Y son muy muy agradables A mí me gustan mucho Y voy muy cómoda con ellas Lo último es este bolso Es de Wrap Lauren Este lo compré En un outlet De Privaria Que sacó Privaria Creo que fue Creo que sí Y es de este tipo Como que Es de tela No es de piel Ni nada de eso Las asas Son de piel Luego trae aquí dentro Os lo voy a sacar Para que lo veáis Un pequeño neceser Que queda anclado Que es bastante chulo Porque lo puedes sacar Y llevártelo Donde te haga falta Y es que este bolso Aunque yo no soy muy De bolsos grandes Últimamente me estoy yendo A la piscina Tengo que llevar el neceser A lo mejor Pues el cambio de ropa No sé qué Lo estoy usando mucho Y lo tengo ahí Tiro del bolso Y se acabó Así que me está resultando Muy cómodo Además tiene su cremallera Y bueno De capacidad De verdad que es una pasada La capacidad que tiene Aquí me cabe incluso una toalla Así que bueno Lo estoy utilizando un montón Y nada más Hasta aquí son mis favoritos De junio No hay muchísima cosa De hecho ha quedado Un vídeo yo creo que cortito Pero realmente Es de lo que más He estado tirando Y utilizando No os he sacado Ninguna paleta Por cierto El look lo tenéis hecho Con esta paleta Que creo que lo Vais a tener ya subido A Instagram TV Pero No os he comentado Ninguna paleta Porque he estado probando Un montón Haciendo looks Con muchísimas Me han regalado También otra nueva Entonces No ha habido una Que yo diga Wow Es que este mes Sí que he tirado Un montón de esta No La verdad es que he estado Alternando muchísimo Nada más Espero que si tenéis alguna duda Me queréis consultar Cualquier cosa Me dejéis un comentario Leís una manita arriba Si os ha gustado Suscribiros Compartirlo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!